El concierto ayer en la Catedral de la Laguna creo que fue bastante bonito hoy tenemos otra vez Die Sieben Vorte, Jesu Amkreuz Las Siete Palavares de Cristo en la Cruz aquí en este fantástico auditorio de Santa Cruz de Tenerife Estamos esperando a salir al escenario para este segundo concierto ayer en la Catedral estuvo fantástico vamos a ver hoy ¡Gracias!